Hola hola que muchitas y que muchitos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy pues vamos a hacer un maquillaje de galleta glam espero que les guste pero navideña así que bueno si les gustó el maquillaje de ahí quieren saber cómo hice pues sigan viendo el vídeo y que bueno si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse también activen su campanita para que youtube les avise así que bueno ya no les hablo más y empecemos ok niñas bueno voy a estar colocándome corrector en el párpado para hacernos un maquillaje fácil aquí ya que como vamos a hacernos de galletitas pues aquí nomás voy a hacer así como un súper sombreado y ya está bueno para este maquillaje se lleva un poquito el aquí en la parte de encima el corrector niñas bueno entonces con un delineador negro no negro no en marrón vámonos a hacer un delineado gigante de esta manera no sé si se enfocó pero bueno nomás le siguen a su a su ay cómo les digo en esta siempre tenemos como ya un formato hecho en el ojo como pueden ver no sé por qué ahora se me anda haciendo así antes no tenía pero bueno bueno y entonces voy a aquí niñas niñas de la paleta de delance y voy a estar utilizando este marrón que está aquí y con una brochita vámonos a estar aplicando de lleno en toda la parte de aquí del medio del ojo ok de esta manera así todo ok niñas ahora vamos a estar colocando un poquito de este cualquier crayón blanco delineador blanco lo que ustedes tengan se ponen aquí para que así nuestros ojos se vean más grandes ahora con el mismo sombra la misma sombra marrón que pusimos aquí vamos a poner aquí niñas abajito de todo el delineador blanco para que así nuestro ojo se vea más grande ok niñas ahora vamos a contornear nuestro rostro voy a estar agarrando esta paleta de Shiglan 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 bueno voy a estar poniendo este tono con estos dos de aquí y le vamos a poner todo así por aquí aquí también ok niñas ya está todo listo ahora voy a estar utilizando este rubor de aquí para hacernos pues las bolillas de galletita mujer ahí y vámonos a estar tratando de hacer como una una especie de bolita uy no ya la fregué pues así ok pues así niñas los dos lados de nuestras galletitas ok niñas el siguiente paso dejen hacerles zoom aquí vamos a estar agarrando un delineador y vamos a estar haciendo unas pequeñas pestañas de muñeca así de galleta o de muñeca bueno algo así ay hay una mosca que me anda molestando que estrés pero niñas vamos a hacer así como un delineado aquí al ras del blanco y listo ahí vamos a estar haciendo unas pequeñas pestañas de muñeca así de muñeca así aquí también lo hacen así así vean listo niñas ya somos pues ya me hice las pestañitas ahora voy a estar agarrando estas paletas que se activan con el agua un poquito de modificador y le voy a poner en el blanco ok bueno le voy a empezar de aquí así como que jalando así vean ok está medio chafa pero pero algo es algo peor es nada niñas ahora la cosa es que no salga en el otro lado igual lo que voy a estar haciendo niñas es hacer así como que una galletita de re no o sea así mira no sé cómo explicarlo así como que no se está cayendo el dulce ok ok y aquí le voy a hacer como así bueno para hacer mi invento está bien ok y así le voy a rellenar todo y esas sombras que se activan con el agua vamos a estar haciendo nuestras unas bolitas aquí puede ser dulce supuestamente así 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 ahí le vamos a poner un poquito más de verde en algunas zonas por aquí con una sombra marrón vámonos a estar aquí pasándolo así como un sombreado o sea parecido a un sombreado o sea parecido a un sombreado para que así se destaque un poquito más el blanco la sombra un poquito más oscura de marrón niñas vámonos a pasarle un poquito en algunos lados pues ahí aquí 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 y listo bueno y ahí quedó lo que me olvidé niñas es poner iluminador antes de hacerme lo del rubor pero no importa vamos a ponerlo aquí un poquito un poquito aquí encima y aquí también vamos a poner un poquito de iluminador aquí aquí así aquí van a poner un poquito no sé por qué se desenfoca ok niñas andaba en la indecisión no sabía que el labio al ponerme si rojo o negro pero pues todas las boquitas de los ay por qué se desenfoca ok niñas pues ahí ya quedaría el labio lo que voy a hacer ahora es agarrar un poquito de lo que es el blanco y el rojo y voy a hacerle aquí como un detalle en los labios y vemos a ver qué tal el maquillaje navideño artístico pues así bueno no sé qué tal se vea pero yo creo que está bien ok chicas bueno aquí vamos a hacer como unas pues nieve o algo así dulce nieve no sé bueno así entonces ahora qué más le podemos hacer ok niña vamos a agarrar un poquito del blanco y aquí vamos a hacer así como un pues no ando segura uy no me alcanzo así vean ay pues aquí me va a tocar repasar todo se me dio la idea de hacerle un este una como le llaman este dulce estos dulces pues no sé cómo le llaman pero esos dulces de navidad nunca he comido la verdad ay veo ok así vean ok niñas pues bueno ya las pestañas ahí ahora sólo faltan los lentes de contacto que no sé qué lentes me voy a poner la verdad no sé qué más podría hacerle porque pues tengo que acabar ya el vídeo porque tengo que recoger a mi hijo me muero muerta entonces no me da para pensarle más a este maquillaje así que bueno niñas si les gustó no olviden dejar sus deditos arriba compartan el tutorial de esa manera me apoyan muchísimo así que bueno les espero les haya gustado el maquillaje las quiero mucho gracias por verme hasta este punto y pues ya conmigo nos vemos hasta el próximo tutorial chaito chau